Muy buenas noches, ¿qué tal? Comienza la cuenta atrás de cara a la consolidación y la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales de nuestra comarca. En algunas de ellas habrá cambios casi por completo, como va a pasar en el Concello de Ferrol. José Manuel Rey, con la mayoría absoluta de 13 concejales, trabaja estos días. Tiene su agenda tan apretada o igual que durante la campaña electoral y es que, a pesar de que todavía quedan más de 15 días para su toma de posesión, ya está trabajando con los que serán los futuros concejales de la ciudad de Ferrol. Buenas noches, en esta jornada vamos a informarles también de otras noticias que son protagonistas del día. La Sociedad de Gálega de Historia Natural traslada a la Casa del Coronel sus oficinas y la biblioteca. A partir del próximo curso escolar espera poder abrir al público su museo. Costas instalan en las playas de Cobas las primeras casetas para la prestación del servicio del socorrismo dentro de un plan especial para esta zona del litoral. Las casetas están fabricadas en madera y tienen un puesto de vigilancia de 7 metros de altura. Iván Puentes, candidato socialista a la alcaldía de Fene, negociará una coalición con el BNGA para formar gobierno. Si fructifican las negociaciones, arrebatarían la alcaldía la lista más votada que es la del PP. El próximo alcalde de la ciudad de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, tiene su agenda ya muy ocupada estos días entre las propuestas que le hacen ya los vecinos, atención a los medios de comunicación y su trabajo diario con el futuro equipo de gobierno. Con sus 12 concejales ya se reunió en la jornada de ayer y mantendrá esas reuniones hasta el próximo día 11, fecha en la que tomará posesión de su cargo como nuevo y máximo mandatario responsable de la ciudad de Ferrol. Ni Feijos se quiso perder en la noche del domingo la fiesta de los populares de Ferrol para celebrar la mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela en estas elecciones municipales. Así que tras felicitar a los futuros alcaldes populares de Santiago, Conde Roeira Coruña, Carlos Negreira, el presidente del Partido Popular de Galicia y de la Junta disfrutó de la noche en Ferrol con la familia del PP. Muy satisfechos, con mucho orgullo por haber tenido la confianza de miles de ferrolanos y también sintiendo mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad para no defraudar a ninguna de las personas que por muchísimos motivos confiaron en nosotros, pero también para no defraudar a todos los ferrolanos a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar los próximos años. Y tras la celebración toca de nuevo trabajar. La agenda de Rey Varela estará ahora más completa si cabe que durante el periodo electoral. Recibe ya a los vecinos, a los medios de comunicación y se reúne con su equipo. Y planea el primer trabajo que realizará con el nuevo gobierno a partir del 11 de junio, cuando tome posesión de su cargo. La reorganización de la administración local y la apuesta por la austeridad. Las principales medidas son exactamente las mismas que he anunciado. Formar un gobierno, devolver el ayuntamiento a los ferrolanos, hacerlo más accesible, que sientan que el ayuntamiento está a su disposición y a poner en marcha un plan de austeridad. Exactamente aquello a lo que me comprometí con los ferrolanos. Los ferrolanos entienden que los resultados en las urnas obtenidos por el Partido Popular en los diferentes concellos de nuestra comarca son una clara indicación de que el PSOE no pasa por su mejor momento, tanto a nivel comarcal como a nivel nacional. Son conscientes de que esa situación de crispación que se vive a nivel nacional con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado factura a muchos ayuntamientos en esta ocasión en los que gobernaba el PSOE, como puede ser el caso de Ferrol. Afirman que la situación económica y social es insostenible en estos momentos, por lo que consideran que el cambio de gobierno a nivel estatal debería de producirse ya. Los resultados electorales que se produjeron en la comarca de Ferrol, así como en el resto de España, han dado lugar a un análisis más profundo sobre si se deberían adelantar las elecciones generales, que están previstas para dentro de un año. Los ciudadanos consideran que los excelentes resultados obtenidos en los comicios locales y autonómicos por el Partido Popular son una clara señal de la necesidad de un cambio de gobierno. Es posible que sea lo coherente, después del batacazo que se llevó el PSOE, quizá lo más conveniente era adelanto de elecciones. Incluso dentro de su propio partido no está teniendo apoyos ni ningún tipo de ilusión. El gobierno actual es un auténtico desastre y esta situación es insostenible. Cada día que pasa estamos perdiendo más tiempo, la situación económica no mejora, hay una crisis de confianza tremenda y, bueno, de hecho las cosas están derrumbándose, o sea que debería de irse de una vez ya. De todas formas, lo único cierto es que el partido de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora en el proceso de elección de su nuevo secretario general, que se convertirá en el próximo candidato socialista para la presidencia de un gobierno que ahora mismo no piensa en adelantar las elecciones. La Sociedad de Galega de Historia Natural se traslada a su nueva sede, que es la Casa del Coronel, aunque eso sí, solamente por ahora tendrá una atención al público limitada. Estará operativa dentro de muy pocas semanas la biblioteca y lo que sí ya está operativo son sus distintos despachos y oficinas, así como la sala de audiovisuales. Para ver el museo con esa importante cantidad de fondos, uno de los museos naturales más importantes de Galicia, tendremos que esperar por lo menos hasta el próximo curso escolar. Hoy hemos conocido el interior de las nuevas instalaciones de la Casa del Coronel. Es la nueva sede de la Sociedad de Galega de Historia Natural. Hace unos días que ha cambiado ya las oficinas ubicadas en el antiguo hospicio por este céntico edificio. La planta baja está ya operativa y abrirá al público la recepción las próximas semanas. A que vamos a ter operativa en la actualidad es a que vaya a ter biblioteca, o salón de actos, todo lo que concierne a secretaría, a delegación e a directiva seral de la Sociedad de Galega de Historia Natural. La planta alta es donde va a estar ubicado el Museo de la Natureza. Es una planta de casi 440 metros cuadrados expositivos, en la que tenemos una amplia exposición de dos fondos del Museo de la Natureza, donde podemos exponer gran parte de los fondos que nunca fueron vistos en el museo. Y, además de estas tres plantas, disponemos de una zona sardinada. En 1983, la Sociedad de Galega de Historia Natural abría sus puertas en el antiguo hospicio, unas instalaciones que se fueron degradando con el paso del tiempo. Desde el 2005, esta entidad comenzó a denunciar ante los distintos gobiernos municipales el mal estado en el que se encontraban estas instalaciones. Ahora solo esperan que en su nueva sede puedan desarrollar su trabajo y cumplir con sus objetivos. El estudio, divulgación y defensa del medio ambiente. Falaremos de que podemos exponer alrededor de un 75% y un 80% de los fondos de sociedad. Muchos débiles, habrá que hacerlos rotar o algo así, porque todos no se pueden exponer a la vez. Nuestros fondos realmente son grandes. La entidad habilitará además en los bajos la sala de recuperación ambiental a la espera de la llegada de alguna tortuga. Mientras tanto, seguirán con el traslado de los fondos de la antigua sede, entre ellos el de un calamar que se encuentra en 800 litros de alcohol y la instalación del esqueleto de una ballena de 18 metros. Uno de los problemas con los que se va a topar el próximo gobierno municipal es qué hacer con la nave provisional del mercado. Toda la corporación había aprobado la devolución de estas instalaciones. Sin embargo, los cinco comerciantes afectados por la posible demolición todavía siguen sin saber dónde se les va a reubicar. Hace cuatro meses afirman que mantenían una reunión con el concejal de Hacienda sin llegar a ningún acuerdo y afirman que no están dispuestos a que se les ubique entre la nave principal del mercado y la pescadería. Afirman que tendrán que buscarles una nueva ubicación para que puedan seguir desempeñando su actividad comercial. Los comercios ubicados en la nave que el Consejo pretende demoler en el mercado de la Magdalena continúan a la espera de tener una nueva reunión con el gobierno local. Tras haber mantenido el último encuentro hace ya unos cuatro meses y del cual no resultó ningún tipo de decisión concreta. Esto está un poco parado porque incluso había ofertas de... iban a hacer ofertas de dinero abandonando local. Si a... al que lleva local pues le convenía. Y lo que sé es que se iban a hacer pero no se hicieron. No, no se hicieron ahí unas ofertas pero nada más, nada en concreto. Y que iban a hacer un estudio general y que nos volverían a avisar. Ahora estamos todavía a la espera. Lo que tienen claro los afectados es que es el Consejo el que tiene que volver a dar el paso de reunirse con ellos si se confirma la intención de reubicarlos en otros espacios. Mientras tanto se mantienen a la espera con una mezcla de incertidumbre y cierta preocupación porque no están dispuestos a aceptar cualquier oferta para trasladar sus negocios. Tienen que dar el paso ellos supongo que porque son ellos los que querían echarnos de aquí. ¡Gracias! Y ya está.